Arrancan las competidoras de la cuarta competencia de la tarde, la partida es perfecta, salta rápidamente por la parte de central de la cancha Coffee Boss Boss a tratar de tomar la punta, apura el paso Yellowstone Girl por el centro de la pista y por la baranda Fairless Idea, también viene a presionar en el cuarto se viene acomodando Eddie Rich Easton, más atrás aparece el Ewa Ten Pin Alley junto a la número 1, Rodó lamentándolo mucho, la número 1 Fairless Idea con Miguel Ángel Vázquez, domina el 4, Yellowstone Girl, ataca por el centro de Eddie Rich Easton, se queda en el segundo, en el tercero aparece Coffee Boss Boss en el cuarto intenta movilizarse, la lleva Baby Lion y se queda Ten Pin Alley en la última colocación, recuerden que Rodó la número 1, 22-2 el parcial para los primeros 400 metros, Yellowstone Girl está adelante, ataca para el segundo Baby Lion que se lanza contra la puntera en el tercero Coffee Boss Boss peleando junto a Eddie Rich Easton, más atrás aparece la número 5 Ten Pin Alley, 45 exacto para la media milla, Yellowstone Girl está en punta, la busca Baby Lion por la parte de central de la cancha, otra que se viene acercando por fuera es Eddie Rich Easton, en el cuarto Ten Pin Alley, mientras que se perdió la número 6, se queda en el último lugar, domina Yellowstone Girl, sigue la presión por fuera de Eddie Rich Easton y se viene colando la tordilla número 5 Ten Pin Alley por la parte interna, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trimpar, domina el 4, insiste por la parte externa en Eddie Rich Easton, mientras que por la baranda se cuela Ten Pin Alley, Ten Pin Alley contra Yellowstone Girl que se defiende, Ten Pin Alley por la parte interna, está desplazando, se viene la punta, Yellowstone Girl queda en el segundo, en el tercero Yellowstone Girl, pero se escapa el 5, la de Katy Ritmo con Regí Mara, qué clase de paso de baranda ganó el 5 Ten Pin Alley segundo para Yellowstone Girl, tercero Yellowstone Girl, cuarto para la yegua Baby Lion, última Coffee Boss Boss, Rodoluno, feliz día Priya no 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 no